¿Qué es tu vento? ¿Y quiénes son? ¡Los raros! Vamos a bailar con sabores de tema y que suenen las guitarras peruanas Esto se llama... ¡El más sabroso! ¡Regresa, te necesito! ¡Vamos a bailar! ¿Qué es tu vento? ¿Y quiénes son? ¡Los raros! ¡Los raros! ¡Para abrimido el colegio y los niños plus! ¡Adiós! ¡Regresa! ¡Te necesito! ¡Mucho el tiempo ha descubrido el día que tú te has ido! ¡Ya te quiero ver! ¡La grandeza de ser pequeño! ¡Sonido! ¡Son colombiano! ¡Desde San Felipe de Progreso! ¡Bario Seca, Sol Choquijo! ¡Sonido! ¡Miguel Martínez! ¡Creo que nuestros sueños ya terminaron! ¡Para Enrique Cristina y el pequeño Sebastián! ¡Santa María Tomatrán! ¡100%! ¡No hagamos que nos rumbo del desmercado! ¡No hagamos que nos conjuntan los demás! ¡Para la hermosa rayita de la libertad! ¡Beto! ¡Para Chelín de Fuerza 2.000! ¡El Perico! ¡Y Témpito Forever! ¡Chiquisbollo de Sacaterro! Camarita, Vero, Minos, Vivo, Chiquilín, Pamemito, Allí en el Cielo, Budas de la Libertad Para Itze, Para Dios, Yope, Mayines del 25, Palma Yipa, Pateringón, Robles, Dicen El Catorce y los Budas de la Libertad, Sabroso Escúchala Regresa, te necesito Solo con el sentimiento y la música del Perú Cumbia, cumbia, no quiero vino ni fabuloso Solo mi saludo con el más sabroso Pasación Sabrosa de Toluquita Pasación Niños Nuki, el club insoportables de la cumbia El famoso Eduardo y José Mucho de tiempo ha transcurrido Porque te llevamos en el corazón Todos los diseños Cuellos Negros Siempre Samurai Jefe Uva Paquito Ley Venga TV México Geo Para Muñecas Flexición El Bajero Cocón Elegante es el Parral Hoy Te Digo Chacalita Lupita Torroques y Doña Belén Diablo B Adrián Jack Escandalocos de Toluca Chiquis Fidelmanía No está en mi lado Opa Ale Salas Santa помогena Y yo que se va a dar Bienvenidos 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 Para Muñecas Flexión Cuellos de Toluca Como dice Saludos para Luis Rico, sonido vintual, Lomas de Zaragoza, Rola, Luis Mora, siempre con el Miguelón, bien, bien, para Edgar Hugo, el Chos, Morros que Locos. Saludos para Luis Rico, sonido vintual, Lomas de Zaragoza, Rola, Luis Mora, siempre con el Miguelón, bien, 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 bien. Ángel Pérez, de Zapotitlán, hoy viene a Fersegar, su cumpleaños, con Samurai, y me abre, ahí va. No hagamos de nuestro mundo desesperado, no hagamos que nos conjuntan los días pasados. Para el Jimmy, el Chivo, y los Pachitos Plus, ese Jope, los Mayines de la veinticinco, el Pijín, los Quinenes, para el Jope, Cero Verde, Yes y Sonido Espartaco, para el España, el Loco, el Chamaco, dos Mayines de la veinticinco, Samuraiseros de corazón. Para el Huesos 2, y su nena, Samurai, todos los papi chulos, fuerza letal. Para mi enorme más consentida, mi chulas María, mi pequeña Miguel, consentida Peque Rumerita, pequeña Mari, chiquita Leji, pequeña Dani, niña mágica, Itzel. Mariloto, Luque, Hidalgo, hoy contigo Miguel, el más sabroso, el trigo, de los peos. De Toluca nos venimos a ver, a ver como chingados vamos, a Miguel no le fallamos, el récord, y la pequeña Miguel, amor, amor. Ese hueso azul o Roberto, da la hueso María, que los vasitos de la cumbia. Dicen, mi compadre Piyin, Tony Duzzi, la hermosa Yoli, Sinti Piyin, Luquinenes, Chavarito de sabor, la familia Dicen, Ibochequilín, Calimán, Solín, Judas de la Libertad, Ken, Oquiqui, Selvalle, Kiuseli, Jope Magines de la veinticinco, Ico Locos, HDP, Chiclos, Don Azul, Luquinenes, Primos Dicen, Odi. Nuestros sueños se han terminado, el hueso 19, el papacitos de la cumbia, Barrios Teca, Ángeles del Infierno, Borros William, Yongo Sabroso de LumiTus, Don Chokiko, Samurai, Odi, el increíble sonido Samurai. No puede ser esto así, tenemos tiempo de cambiar, Para toda la organización, Yambao, Para toda la organización, Yambao, Yanga, Yambao, Primo de Queijón, San Marcos, Bora, Y Zorra, Para Misibobane, El Yoser, La pareja Luquizabrosa, De la Cande, De Patitlán, Charco, La organización, P.A. El más famoso, El increíble sonido Samurai, Es otro rollo. ¡Dicen! No puede ser esto así, Tenemos tiempo de cambiar, Ángeles del Infierno, División Marcial, El famoso pequeño, Apoyo Total, Al que suene más perro, Hoy contigo Miguel de Corazón, El más sabroso, El más sabroso, El más sabroso, Regresa, Te necesito, Amigos nuestros, Las guitarritas peruanas, Esa noche,